Qué grosero error que está cometiendo Rodríguez Larreta, me llama la atención, me llama la atención, qué grosero error, cuál será la profundidad del negocio que justifique que Larreta y Lustó cometan este error que los va a acompañar por el resto de su vida política, porque la verdad, insisto, si Larreta lleva adelante la venta de Costa Salguero, yo hago la campaña 2023 si Larreta es candidato a presidente, con el hashtag Larreta vende todo, la verdad que tengo un gran justificativo, porque Larreta cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vendió todo lo que pudo vender, hizo negocio inmobiliario en cuanto metro cuadrado público pudo, hizo negocio inmobiliario. Más que Macri, privatizó más que los ocho años de Macri. Sí, 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 claro, con otra narrativa y con otra protección, porque hay muchos diarios y canales de televisión que consideran que el Macrismo se termina cuando llega Larreta. Olvidando que Larreta estuvo siempre. No, Larreta es el Macrismo. Obvio. Es el Macrismo, no, 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 olvidando, no, es lo mismo, chicos, no, no, no. Hay muchos que están detrás de esa narrativa de lo bueno, lo malo, lo tibio, ¿no? Sí, sí, alcoholes y palomas. Yo no los veo, yo no los veo a ningún, a la oposición tibia del Macrimo no veo ninguno. O sea, todos los votos que consiguió Macri para nombrar los jueces de la Corte, para aprobar el acuerdo con los fondos buitres, este, para llevar adelante todas las reformas que llevó el Macrimo, con los votos de, 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 de Bocio, de Masa, de Pichetto, de Abal Medina. ¿No? Yo no los veo del otro lado. No, no es Bocio, no es Bocio, no es Bocio, hay gente que se perdió, ¿eh? No, 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 claro, claro, claro. Este. ¿Y Marcos Peña? Y sin olvidar, sin olvidar, opositor, como Lustó, ¿no? También, que todo lo que se puede comprar. Claro. No, 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 esto, esto para los propios, ¿no? Para la oposición titánica de la ciudad de Buenos Aires. Pero en Costa Salguero, vamos a sumarlo a Amado, Amado, querido. ¿Está Amado, por favor? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, maestro? Hola. Qué lindo saludarte, amigo. ¿Cómo andas vos? Lo mismo, bien, lo estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿qué nivel de acuerdo puede haber en Costa Salguero? Como para que se insista tanto, cuando hay un nivel de resistencia muy grande, nivel de resistencia tan grande que el PJ Capital, que son tan afectos antes con Santa María, ahora con otros dirigentes, al acuerdo, ¿no? Al acuerdo con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, tuvo que descongelar el freezer y salir a la calle, digamos. A mí me parece, Daniel, que hay dos ejes para este análisis. El primero, y trascendente, el que estabas enunciando vos, que es, bueno, ¿qué acuerdos hay atrás de esto? ¿Qué acuerdos políticos, qué acuerdos económicos, qué acuerdos de supervivencia, qué acuerdos de cobertura judicial, qué acuerdos de cobertura mediática? Ese es un punto. Y claramente determinante, ¿no? Porque está muy a la vista a quién se persigue y a quién no. Hay algunas y algunos que hagan lo que hagan, está mal para los medios concentrados. Y hay otros que pueden hacer cualquier barrabasada y no sale, no se expone. Para ponerlo en términos bien claritos, Casanelo inventaron que se juntó con Cristina Fernández de Kirchner en Olivos y fue un escándalo nacional. Y era mentira. Y así todo fue tapa de los diarios y demás. Ahora, Macri está aprobado y está admitido que se juntaba regularmente y en fechas llamativas con jueces y esto nadie se escandaliza. Al contrario, salen a tirarse arriba la granada y a decir, bueno, serían amigos. Mirá vos. Entonces, bueno, ese es un tema que me parece que queda al descubierto con lo que vos decís, ¿no? Inclusive, ¿qué acuerdos económicos sería bueno saber? Porque en tamaño negocio inmobiliario, bueno, sería interesante poder desglosarlo. Pero hay otra cuestión que al menos es tan profunda o tan grave que es que la mayor parte de nuestra dirigencia política está abanderada o está fuertemente atravesada por el neoliberalismo. Entonces, no es de extrañar. Ese hashtag que vos pondrías que es vendieron todo... No, yo pondría como hashtag de la campaña de... Sí, sí, sí. La reta vende todo. Bueno, sería, podría llamarse segundo tiempo y decir esto es el menemismo en otra etapa. Porque la verdad que el despojo de las sociedades que ha significado el neoliberalismo en cuanto venta o captura del capital de la sociedad, de las sociedades porque no es solo un fenómeno de Argentina, a través de grupos privados, bueno, hoy está otra vez ahí, ahí nomás, ¿no? Que puede suceder esto de Costa Salguero es ni más ni menos que una muestra de eso. Costa Salguero... Otra cosa que decías vos, Daniel, perdóname. Sí. A contramano de la sociedad, a contramano del pueblo, porque esto ya sucedió en los 90. Privatizar el sistema jubilatorio, bueno, costó más de un año adentro del Congreso, ¿no? Un proyecto que iba con toda la veña del Poder Ejecutivo y de los grupos económicos y demás, no lo pudieron hacer tan rápido como por ahí la privatización de los teléfonos. Pero me parece que vuelve a estar arriba del debate esta opción, que sería una segunda vuelta de tuerca, porque hoy tenés privatizados todos los servicios públicos. No es cierto, entonces, ahora... Quería ir a ese punto, ¿no? Quería ir a ese punto y después quiero hablar sobre un tema que vos insistís, Amado, y que vinías planteando, lo decía más temprano a la mañana, porque creo que este pequeño encuentro que tenemos en Siempre Soy, con vos y con Artemio, tiene de alguna manera un carácter predictivo, ¿no? Vos fuiste el primero, o por lo menos el primero que insistió claramente, diciendo, ojo, que el acuerdo con el fondo no puede prosperar, en estas condiciones no puede prosperar. Lo planteabas casi en soledad, casi en contra de la narrativa oficial, en contra de lo que decían los medios de comunicación, y hoy es un hecho. Hoy es un hecho de que el 2021 no va a haber acuerdo con el fondo. Se está manejando en función de eso. Y también el tema de las tarifas. Y lo planteaba el otro día Artemio, ¿no? Porque Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, el que era titular del ENTE, Federico Basualdo planteó en un momento, diciendo que el aumento de tarifas puede ser del 7%, del 9%, o no puede haber aumento de tarifas. En línea, de alguna manera, lo que decías vos, bueno, vos tenés una posición un poco más radical, vos decís que no solo no tiene que haber aumento nominal de tarifas, sino que tiene que haber una disminución de las tarifas, digamos. Tienen que bajar las tarifas, no aumentar. Sí, claro. Porque todos estos temas se van cruzando y me parece que la pandemia los pone brutalmente arriba de la mesa. ¿Para qué se organizan las sociedades? ¿Para qué están los estados? Porque si los estados van a garantizar rentabilidad de grupos empresariales, en una situación de la gravedad de la pandemia, bueno, no tiene mucha razón de ser la existencia, o no hay una comunidad organizada directamente. Vos fijate que la pandemia, a mí no me gusta nada la metáfora de la guerra vinculada a la pandemia, porque no es una guerra, no tiene nada que ver con una guerra. Lo que sí es cierto es que en muchos países va a dejar más muertos que las guerras que han tenido. Entonces, es una circunstancia extraordinaria y es una circunstancia que requiere que el conjunto de la sociedad vea cómo la va a superar. Y en esta situación, la rentabilidad empresarial tiene que estar en un punto muy por debajo de la preservación de la vida y de la sociedad. Me parece muy importante cómo planteó el presidente las medidas para estos tiempos. Me parece que el punto central es que el presidente incorporó toda la nueva información para diseñar las nuevas medidas. Por supuesto que hay sectores que estarán enojados y tienen derecho, hay personas que estarán enojadas y tienen derecho, pero el presidente tiene que velar por el conjunto. Y me parece que incorporó toda la información. Por eso le pone énfasis a la educación presencial, le pone énfasis a que los tiempos estén acotados, le pone énfasis a que dentro del día también los tiempos están acotados y la no circulación se produce solamente por la noche. Y en una situación tan lamentablemente novedosa, incorporar rápido la nueva información me parece que es un buen reflejo del gobierno argentino, un muy buen reflejo. Ahora, esta es una parte del problema porque la mano venía pesada con la segunda ola y va a haber que sostener. La otra cuestión es la cuestión de la economía. En esta cuestión me parece que hay que reducir los costos de las pymes al mínimo, mínimo, mínimo posible. Y esto tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, tiene que ver con el crédito a tasas cercanas a cero, porque lo que hay que ver es qué sectores de la economía tienen menos capacidad para autofinanciarse, qué sectores de la economía generan más puestos de trabajo. Y ahí hay que poner el foco porque nosotros necesitamos que, cuando termine esta situación, hace el mayor nivel de empresas posible de pie. Y cuando digo empresas me refiero a todas, no a las grandes empresas, sino también a las pequeñas, que generan muchísimos puestos de trabajo en la economía argentina, muchísimos. Entonces, hay que ver qué está sucediendo con la posibilidad de que haya préstamos a tasas cercanas a cero. Por eso, hay que ver qué está sucediendo con la necesidad que los servicios públicos, los comercios, accedan a precios muy razonables, a tarifas muy razonables, además de las familias, porque acá hay que sostener el conjunto de la economía. Entonces, no puede ser que cuatro o cinco grupos concentrados estén defendiendo su rentabilidad con unos accidentes en una situación en la cual está en riesgo todo, porque cuando está en riesgo la vida está en riesgo todo. Y me parece que esto es central. El tema de las tarifas ya deja de ser un tema de estrategia de crecimiento y desarrollo, en el cual podemos discutir y disentir, y pasa a ser parte de la subsistencia del conjunto de la sociedad. Entonces, no es en contra del sector empresario, no es en contra de nada. Justamente, es a favor de poder preservar al conjunto de la sociedad. Porque cuando se habla del sector privado, que en la narrativa estándar es hablar de los grandes empresarios, también los jubilados son el sector privado. También las trabajadoras y trabajadores son el sector privado. También los pequeños comerciantes son el sector privado. Es verdad. Entonces, me parece que hay que incorporar todos estos ejes para interpretar qué medidas hay que tomar en estos tiempos. Porque además, es absurdo que estemos pensando en las cuestiones de superávit fiscal, cuando justamente está claro que el déficit fiscal es un mecanismo para atravesar etapas de dificultad. Ahora, si no es en esta pandemia, ¿cuándo va a ser que vamos a aceptar que el rol del Estado es central? Porque aceptar el rol del Estado no es un discurso. Es una cuestión de dónde se pone el presupuesto y qué nivel de presupuesto se pone. Es también entender quiénes tienen que hacer un esfuerzo para soportar el sistema desde el sector privado. Porque hay empresas que se ven muy favorecidas por la cuestión de la pandemia. Lamentablemente, esto es así. Hay una enormísima cantidad de empresas y comercios que se ven perjudicados, pero hay algunos espacios que se ven fortalecidos. Por ejemplo, la cuestión de logística. Entonces, me parece que esta tiene que ser la visión global de la cuestión económica. Ya no podemos pensar en las tarifas como si no hubiera pandemia. Más allá de que ya antes de la pandemia era relevante una discusión sobre este tema, en pandemias más relevantes. Acá le quiere hacer una pregunta a Amado, Maxi de José C. Paz. Dice Daniel, le pregunto a Amado, ¿es cierto que en marzo la recaudación creció un 72% y así todo imprimieron 135 mil millones de pesos para pagar las LELICS? ¿Es cierto esto, Amado? Es cierto que la recaudación aumentó y es cierto que la bola de las LELICS se está convirtiendo en algo que realmente no tiene posibilidad de sostenerse y no tiene razón de ser. No tiene razón de ser que siga siendo uno de los fundamentos de ganancias de gran parte de los bancos. Y es incompatible que hablemos de bolsones de liquidez que hay que esterilizar cuando hay tanta necesidad de liquidez en los sectores populares. Ahí hay que encontrar rápidamente un canal para que esa liquidez se convierta en demanda en manos del pueblo argentino, en manos de la sociedad, en manos de la clase media. Amado, las LELICS son 80 mil millones de pesos por mes, más o menos. De intereses. De intereses. Así es. Eso es plata que le da el Banco Central al sistema financiero. Por sacar del sistema la plata que el propio Banco Central tuvo que emitir. Claro. Para que ese dinero no vaya... Bueno, pero el argumento que te dan es, si nosotros liberamos a Guita, el dólar termina en 300. Bueno, según cómo lo canalices. Y según qué nivel de control ejerzas sobre los precios de los grupos concentrados. Por supuesto que si no haces nada, de alguna manera termina en 4 o 5 grupos que son los que siempre van a especular contra el tipo de cambio. A ver si entiendo. 80 mil palos por mes son dos IFES. Cada IFE eran 40 mil palos, ¿no? Así es. Bueno, entonces estamos hablando... Los bancos se llevan por mes dos IFES. Así es, por este mecanismo que durante el gobierno de Macri se convirtió en una bola imparable, en una bola de nieve imparable. Porque imagínate que somos. Los intereses hacen que cada vez eso tenga más peso sobre el conjunto de la economía y sobre las medidas que tiene que tomar el Banco Central. Es como una horca que se va acercando cada vez más. Es una espada de la motria. Tiene que tomar decisiones drásticas. Vamos a sumar a Artemio, por favor. Artemio. Hola, Artemio. Pero dejame terminar esto. Si no se le da un corte drástico al tema de las delix, estás pateando el problema y agravándolo cada mes. ¿Y el corte drástico cuál podría llegar a ser? ¿Un bono? Agarrar todo eso, meterlo en un bono y... ¿Cómo lo llamaban reperfilar? Para que no digan que somos brutos. Tenés que convertir esa deuda en alguna cuestión de largo plazo. En alguna cuestión de largo plazo con una tasa razonable. Y orientar esos fondos al consumo popular. Vos decías, son dos hijes. Y bueno, hay que ponerlo en marcha. Bien. Artemio. Buenas. ¿Cómo estás? Artemio López. Se cortó. Ahora lo están llamando de nuevo. Ah, lo estamos llamando de vuelta, Artemio. Bien, bien. Para retomar contacto. Muy bien. Amado, querido. ¿Qué otro tema estamos viendo como para... conversar en el día de hoy? Bueno, está muy fuerte el tema de nuestro río Paraná, ¿no? Bueno, creo que es un debate que vale la pena y me parece que algunos cambios en el diseño de ese sistema que viene de la década del 90 hay que buscar. Porque realmente el río Paraná es una de las fuentes de riqueza de nuestro país, de transporte de riqueza y de generación de riqueza. Porque también los servicios conexos a las exportaciones son parte de la riqueza argentina. Entonces, me parece que es muy valioso el debate que se está dando y creo que es momento para hacer algunos cambios. Cambio sería, por ejemplo, dejar de conceder esa hidrovía. Sí, yo creo que el gobierno está poniendo el foco en mayores niveles de control y de participación de las provincias ribereñas sobre el río Paraná. Yo me niego a llamarlo a la hidrovía, ¿no? Me parece bien. Ponerle un nombre comercial e internacionalista a algo que es constitutivo. Vos sabés bien que la batalla de la Vuelta de Obligado es muy parecida a lo que se está jugando en esta licitación. Y en ese río encima. ¿En ese mismo río? Yo decía más temprano en la mañana y vamos a sumarlo a Artemio. Ojalá que nos pueda escuchar ahora, Artemio. Así podemos conversar con él. Si está ahí, por favor. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Sí, estoy intentando acá. Ok. Ok. Bien. Profe, en ese mismo río, y vos fíjate que en su momento fue una batalla por dos banderas que querían participar. Sí. Que eran la inglesa y la francesa. Exacto. Bueno, si hoy mirás tenés la inglesa, la francesa, la suiza, la belga, la norteamericana, la china, sumadas a estas dos. Exacto. Entonces es como una metáfora muy pesada, ¿no? Que en el plano simbólico es fuerte, pero en el plano económico también es muy potente, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, nobleza obliga, la postura del gobierno fue cambiando, ¿no? Con respecto al tema del río Paraná, la llamada hidrovía. Primero proponía Alberto Fernández, propuso una especie de empresa vía estatal, con la participación del Estado Federal y las provincias, y luego fue enrollando el barrilete. Y ahora la estrategia del gobierno es muy de la década del 90. O sea, es una privatización, una concesión a privados y extranjeros, privados nacionales y privados extranjeros. Y, por otro lado, el rol del Estado va a ser poner un ente regulador. O sea, el modelo gas, el modelo energía eléctrica, que ya sabemos que no es un modelo de los más virtuosos, para decirlo de un modo elegante y no siendo hiriente. O sea, la mejora va a ir por ese lado. Supuestamente habrá ahora una especie de ente regulador, donde estará un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, por la política o por las provincias, o vaya a saber por quién. Pero bueno, cuando cambie el gobierno, cuando gobierne o Macri de vuelta, o Rodríguez Larreta, o Vidal, pondrán un hombre que esté en función de otros intereses, digamos. O sea, esto pareciera ser que la postura del gobierno... Ahora, de hecho, se anunció en el día de ayer que para, abro comillas, aportar transparencia a todo el proceso, se la convocó a la OCDE, ¿no? Que son los países industrializados, para que participe del proceso de reprivatización del río Paraná, de este gobierno, quiero decir, ¿eh? Yo decía hoy más temprano de la mañana, Amado, que no es muy diferente a lo que hubiese hecho Macri, ¿eh? Yo leía hacerlo de la OCDE y realmente me parece un agravio a la Argentina. Me parece haber convocado a la OCDE a esta licitación... Desarrolle, desarrolle. Es que estamos hablando de un tema que es central para nuestra economía y traemos al organismo que es el brazo ejecutor de las políticas, entre comillas, libertad de comercio, que significa cómo nuestros países, porque no es una cuestión solo de Argentina, cómo nuestros países exportan solamente insumos básicos para comprarle productos industrializados a las potencias, valga la redundancia, industrializadas. Este es el esquema que la OCDE pretende sostener en el mundo y no es una cuestión de hacer. Es una cuestión que son las organizaciones que surgieron después de Bretton Woods, que Estados Unidos ha venido utilizando para imponer su sistema económico en todo el mundo. Y yo te diría con un agravante adicional, porque históricamente nos compran materias primas a Argentina, a Brasil, a Chile, a Perú, a Venezuela, a Ecuador, para vendernos productos industrializados. Con lo cual ahí ya tenés un problema de generación de mano de obra en tu propio país, porque vos vendés productos que requieren muy poca mano de obra, cada vez menos, para comprar productos que tienen mucha mano de obra incorporada. Entonces ahí tenés una de las causas de las dificultades de empleo y de los niveles de salario relativamente bajos. Ahora, hay otra cuestión adicional, que es cómo ha organizado el sistema de Bretton Woods la determinación de los precios de estos productos. ¿Qué quiero decir? Para los productos primarios, inventaron, porque no es la naturaleza ni Dios, inventaron en Estados Unidos mercados, entre comillas, de competencia perfecta. Los famosos, la bolsa de Chicago, por ejemplo. Entonces, los precios de los productos primarios se determinan a través de la participación del sistema financiero y de todos sus inventos, como los futuros, los derivados, etcétera, etcétera, para que tengan los precios lo más bajos posibles. Entonces, además de exportar productos con baja incorporación de mano de obra, sus precios se determinan en mercados regulados, por supuesto, que se dice que son mercados libres y de competencia perfecta, en los cuales los precios son los más bajos posibles. Ahora, los servicios anexos que se incorporan a estos productos para exportarlos, transporte, seguro, financiamiento, se fijan en mercados oligopólicos, también en esos países. Entonces, hay muy pocas compañías navieras, hay concentración en el mercado financiero internacional, hay concentración en los mercados de seguros, y esto provoca, según la teoría económica más estándar y neoliberal, que los precios estén por encima del precio de equilibrio de un mercado competitivo, es decir, que tienen rentas extraordinarias. Entonces, ahí tenés un nuevo mecanismo, nuevo no porque sea hoy, sino un segundo mecanismo de apropiación del esfuerzo de las sociedades de nuestros países a través del sistema financiero transnacional. Amado, ¿cuántas veces fuiste al Fondo Monetario vos, cuando eras o ministro o vicepresidente? Y a nosotros nos tocó un montón porque fue la crisis 2009-2011 en el Ministerio, y como estaba esa crisis tan profunda, que no tiene nada que ver con la de hoy, por supuesto, la de hoy es mucho más severa, había reuniones adicionales a las que había todos los años. El Fondo se reúne a sus miembros tradicionalmente dos veces por año, pero en esos años, bueno, había reuniones del G-20, te diría, cada tres meses o cada dos meses, además de las del Fondo. Bien, no vamos a profundizar sobre el acuerdo del macrismo con el Fondo Monetario Internacional, por el nivel de omisión que tuvo la dirigencia política política del país en ese momento, ¿no? Hay que decir. Bueno, unos decimentes. Sí, a ver, los funcionarios, pero yo dije dirigencia política, Amado. Ah, pero... Yo estoy yendo un poquito más allá. No, yo los ponía como dirigencia política también, tenés razón. No, está bien. Hay que excluirlos. No, 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 yo los pongo como dirigentes políticos, pero una cosa es el gobierno, que fueron los funcionarios, y otra cosa es el resto de los dirigentes, que por caso, bueno, no lograron generar por, no sé, una mayoría suficiente, o sea, estaba la mayoría para aprobar el acuerdo con los fondos buitres, pero no estuvo la mayoría para impedir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eso, y ahí estaba, no quiero dar nombres propios, pero estaban muchos dirigentes de la actual coalición oficialista, que levantaron la mano para aprobar el acuerdo con los fondos buitres, y no levantaron la mano para impedir el acuerdo con el fondo. Sí, también algunos para aceptar los dos jueces en la corte que Macri había puesto. hoy lo nombramos, sí, exactamente, pero pareciera ser que Macri tenía las herramientas políticas para convencerlo, por caso, a Juan Manuel Amal Medina, que vote, doy un nombre de alguien que fue jefe de gabinete de Cristina, ¿no? Claro. que es un quinerista o bueno, o participó de ese proceso político. O sea, Macri tuvo la herramienta suficiente como para convencer a Val Medina que vote el nombramiento de Rosencrati-Rossati, pero Alberto Fernández no tiene la herramienta política para sancionar la reforma judicial y demás. Esto demuestro, esto lo cuento a cuento de la supuesta, de alguna manera, la idea de que en el Macri hay matices. Pareciera ser que no, digamos, este, no, 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 pareciera ser que hay un bloque de poder bastante constituido y que tiene muy claro cuáles son sus intereses y no está dispuesto a ceder en nada en ese sentido. ¿No tienen la herramienta o no la quieren usar? Pero quería preguntarte con respecto, vale la pregunta también, profe, para Amado, pero, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado argentino con el fondo, digamos? ¿Cuánto hay de 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 deseo que podemos tener vos, que podemos tener yo o alguno y ¿cuánto hay de 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 realmente en esta circunstancia lograr un buen acuerdo con el fondo, digamos? Vos siempre dijiste que es un argumento para mí muy sólido, muy sólido. Si el fondo es bueno o el fondo ahora es bueno, ¿por qué no lleva adelante una quita? ¿No? Dijiste. Para poner este tema en contexto, hoy tienen menos herramientas que hace cinco años, porque en el medio pasó Macri, te dejó 44 mil millones de pesos de dólares de deuda y eso te pone en una circunstancia negociadora distinta. Ahora, este es un hecho, un dato objetivo, Macri fue una catástrofe. y la otra cuestión es cuánto estás convencido vos que tenés que tener políticas diferentes a las que el fondo te quiere, entre comillas, imponer. Porque para salir de hoy nadie puede decir que el fondo le impuso las políticas a cabal en la época de Menem. Estaban en un todo de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, me parece que hay una cuestión que es política y es de visión económica en cuanto está seguro o no que el fondo ha dañado a la Argentina en su historia económica. Bueno, yo estoy, me parece que los datos de nuestra historia económica lo marcan con toda claridad. ¿Cierto? Podemos tomar desde Previch en la fusiladora hasta Dujovne con Macri y en el medio Martínez de Hoz, Cavallo, Machinea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión que yo realmente no sé en profundidad. No me gusta, por ejemplo, cuando el ministro habla con tanta enjundia de los temas del superávit fiscal en la situación de pandemia con la cual estamos. Porque si vos me dijeras que Argentina está creciendo al 8% y y bueno, y toda la población tiene trabajo y los salarios están creciendo por encima de la inflación, bueno, ahí es un tema para discutir. ¿Cuál es el... Es muy difícil el argumento de no calentar la economía, ¿no? Claro. Con los salarios perdiendo frente a la inflación, ¿no? Una discusión que podía ser relevante en el 2007, aún pensando lo contrario, hoy se torna, te diría que caricaturezca. Muy bien.